¡Hola! Queridos amigos y amigas, bienvenidos. Antes de que continúes viendo el video, te pido por favor que le des like o me gusta. Luego suscríbete al canal y dale click a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video a tu canal perder la barriga. ¿Por qué tengo el estómago inflamado? Principales causas del abdomen hinchado. No siempre tener el abdomen abultado es señal de obesidad. Si presentas algunos síntomas puede que estés padeciendo de distensión abdominal. Muchas veces cuando tenemos el abdomen inflamado pensamos que es obesidad, pero en algunos casos se trata de algo más. Las sensaciones de inflamación en la barriga pueden ser las provocadas por alimentos muy pesados y difíciles de digerir, e incluso la intolerancia a ciertos alimentos o padecer enfermedades crónicas. Aquí podrás conocer más acerca del abdomen inflamado. Causas del abdomen inflamado. Cuando hay distensión abdominal se siente toda la zona abdominal inflamada, hinchada, llena de aire y a punto de estallar. Enfermedades que lo provocan. 1. Gastritis. Es la inflamación del revestimiento del estómago. Se produce con la debilidad de la mucosa estomacal que permite que los jugos gástricos dañen la pared del estómago. Produce malestar, acidez, náuseas, vómitos e inflamación. Puede ser causada por infecciones, exceso de analgésicos, estrés, consumo de alcohol. Puede originar la aparición de úlceras y cáncer de estómago cuando es crónica. 2. Síndrome de colon irritable. Es un trastorno funcional crónico del intestino. Causa dolor, molestias, hinchazón y estreñimiento o diarrea. Un 20% de las personas lo sufre, según la Federación Española del Aparato Digestivo. Aunque no se conocen las causas con certeza, puede ser originado por gastritis, infecciones, estrés o intolerancia a ciertos alimentos. 3. Estreñimiento. La falta de evacuación de alimentos puede causar inflamación abdominal. El estreñimiento puede ser producido por una causa no definida, pero también puede ser un síntoma de otras enfermedades. También puede ser causado por algunas medicinas. La falta de fibra en los alimentos puede contribuir al estreñimiento. 4. Alergias o enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una afección inmunológica que inflama el abdomen y los intestinos al consumir gluten. Produce gases, calambres y sensación de vientre hinchado. Puede tener reacciones en huesos, articulaciones, sistema nervioso, piel y en el vaso. Algunas personas no presentan síntomas claros, pero puede producir retraso del crecimiento en niños y fatigas en adultos. La principal causa de la enfermedad celíaca es la transmisión genética. 5. Dolor a hinchazón por la bacteria Helicobacter pylori. Otra de las causas de la distensión abdominal más frecuente es la presencia de una bacteria llamada Helicobacter pylori. Esta afección puede desencadenar enfermedades graves como gastritis, úlceras, pépticas e incluso linfomas. Entre los síntomas de la afección por la bacteria encontramos dolor o ardor en el abdomen, dolor abdominal más agudo con el estómago vacío, náuseas y pérdida del apetito, eructos frecuentes, hinchazón, adelgazamiento involuntario. En caso de sospecha de infección por esta bacteria, el médico le realizará una prueba que consiste en soplar en una bolsa antes y después de haber ingerido un líquido rico en azúcares, compuesto del que se alimenta esta bacteria. El médico podrá optar por distintos tratamientos partiendo de un control más estricto de la dieta y la administración de distintos fármacos. 6. ¿Qué otras causas lo pueden producir? Entre otras causas del abdomen inflamado tenemos, tener quistes en los ovarios, miomas uterinos, síndrome premenstrual, el estar embarazada, entre otros. Comer en exceso y muy rápido provoca que nuestro abdomen se inflame y nos produzca esa molesta sensación de pesadez, el tragar mucho aire mientras comemos. Tal vez acostumbramos conversar y reírnos durante las comidas, es muy normal que suceda, pero es mejor no hacerlo ya que puede ser la causa. El masticar chicle durante largo tiempo nos puede llenar de gases. 7. Alimentos que contribuyen a la distensión abdominal. El consumir algunos alimentos puede ser la causa de la inflamación. Veamos cuáles. Algunas verduras como la coliflor, las coles, el ajo, el brócoli, la cebolla, la intolerancia a los lácteos causan distensión abdominal muy frecuente y fuerte. Los alimentos ricos en grasas como los embutidos, las frituras, las salsas y alimentos demasiado condimentados. La fibra es muy útil y necesaria para el buen funcionamiento de nuestro organismo, pero tomada en exceso nos puede hacer mal ya que puede producir diarrea y flatulencia. Si consumimos con frecuencia alimentos ricos en gluten tendremos el riesgo de padecer flatulencia. Los gaseosos y bebidas carbonatadas producen gases debido a que generan dióxido de carbono. El abdomen inflamado no solo es sentir sensación de pesadez, es también dolor, malestar y ganas de vomitar. Es muy importante tener en cuenta si la distensión abdominal es muy frecuente y está acompañada de síntomas como dolor, malestar y ganas de vomitar. De este modo debes buscar ayuda profesional. Visita a tu médico de confianza y pídelo unos análisis para descartar problemas más serios y delicados. ¿Te gustó el video? Compártelo con tus amigos y familiares, déjalos conocer esta valiosa información, ayúdanos a ser una comunidad mucho más grande. Escribe tus comentarios a continuación, nos gustaría conocer tu experiencia. Presiona el botón me gusta y suscríbete al canal haciendo clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que vamos a hacer para ti. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!